¡Muy buenas a todos! ¿Cómo están? Soy Matías y les doy la bienvenida a mi canal iniciando hoy una nueva serie del juego Civilization V Breaking War. En este caso voy a utilizar un save sacado de un foro, el foro Todo Civilization, en el cual hace un tiempo que se está organizando unas partidas llamadas campeonato single player que se cuelga un save de una partida y todos los jugadores que participan descargan y empiezan a jugar con ese save y la partida se divide como en etapas que duran una cierta cantidad de turnos y al final de cada etapa los jugadores, los participantes van colgando su save y se arma un ranking de acuerdo a cómo le está yendo a cada uno hasta ese momento, quién tiene más puntaje. Yo no estoy participando, no he participado en ninguna de esas partidas, pero me gustó el último save que están utilizando actualmente y lo quise traer al canal para grabarlo. Es un save de una partida con Moctezuma, con los Aztecas, en el cual jugamos en mapa fractal, tamaño estándar, dificultad 7 inmortal y velocidad estándar. Siempre me han gustado mucho esta civilización, me gustan mucho las bonificaciones que tiene, la verdad, su unidad especial también, así que bueno, vamos a traer esta partida. El save es obviamente del turno inicial, del primer turno. Ya estamos, a ver, Moctezuma, tenemos el imperio gana cultura por cada unidad enemiga que mate, eso incluye unidades tanto bárbaras como de las civilizaciones con las que estemos en guerra. Luego, el jaguar, que es una unidad muy buena, la verdad, reemplaza al guerrero, se mueve mejor por selvas y por bosques, se cura cuando mata a una unidad enemiga. Muy interesante y también, no menos interesante, son los jardines flotantes, que son como el molino de agua, pero además de dar dos de alimento y una de producción, como da este edificio. Aumenta un 15% los alimentos y además, si tenemos casillas de lagos cercanas, proporciona más alimento por dicha casilla. Vamos a continuar. Bueno, a ver. Tenemos aquí, es muy muy común, porque cuando jugamos con los aztecas iniciemos en una zona con buena cantidad de selva, lo cual, bueno, tiene sus ventajas y sus desventajas. Es un terreno que, para aprovecharlo bien, lo tenemos que limpiar con un trabajador, pero bueno, necesitamos bastante tiempo. Necesitamos llegar a la tecnología necesaria para quitar la selva y además, tener los trabajadores, y que tardan bastante en hacer ese trabajo. Luego, debajo de este terreno, seguramente tendremos colinas, tendremos llanuras. Alguna selva siempre está bueno dejar, porque de cara al futuro, cuando construimos la universidad, tampoco pueden dar ciencia. Y además, hay algún panteón también bastante interesante relacionado con la selva. En este caso, bueno, tenemos, además de la selva, tenemos plata, tenemos piedra y tenemos azúcar. Estamos al lado de un río, vamos a explorar con el jaguar. Bueno, aquí tenemos mármol. Ok, a ver. Uno, dos, tres. Uno. Acá no sé qué puede haber, tal vez haya algún recurso. No llego al mármol si fundo la ciudad de aquí. Si la fundo aquí, pierdo un turno, pero sí llego al mármol. Y yo diría, y aquí podría haber algo, pero no estoy seguro. Así que yo diría que vamos a lo seguro, ¿no? Bueno, guardemos un turno, pero fundamos una capital con un recurso extra de lujo. Y además, ese recurso extra es mármol, que me permite maravillas, construir las maravillas del mundo más rápido. Y además, esto sería selva sobre llanura y esto sería selva sobre colina. Voy a tener un extra de producción. El tema está en que, bueno, no voy a poder llegar tan rápido al azúcar, porque ya no voy a estar a dos casillas, voy a estar uno, dos, tres. A tres, pero sí llego al azúcar. No llego tan rápido, pero sí llego. Y no tengo noción de qué puede haber por aquí, si me estoy perdiendo algo. Pero bueno, vamos a ponernos aquí. No me gusta a mí en general. No soy muy partidario de mover al colono de su posición inicial. Más que nada para no perder el turno. Pero en este caso yo creo que justifica. Vamos a poner, a ver, a ver, ¿qué puedo poner? Bueno, me gusta siempre empezar con alfa de día. Vamos por eso. Voy a acomodar un poquito el micrófono. Ahí está. Y vamos a... No me quiero quedar con la duda de qué había aquí en el sur. Así que vamos para el sur. Vamos a hacer, bueno, cuando juego con los aztecas, paso de los batidores. Porque los jaguares, además, bueno, sobre casillas llanas, tanto los guerreros como los batidores mueven dos. La ventaja del batidor es sobre otro tipo de terrenos. Pero en este caso, sobre bosque y sobre selva también mueve dos el jaguares. Así que no hay tanta diferencia de movimiento en general, salvo que nos encontremos que crucemos un río o que crucemos colina o pantano sin bosque. Digamos, una colina sin bosque o un pantano. Ahí mueve más el batidor, pero voy a ir solo con jaguares, que además tardan un poquito más en construirse. Ok, vamos a poner... Bueno, aquí la mejor casilla para trabajar en principio sería esta, pero la tengo que comprar. No tengo con qué comprarla. Bueno, uno, dos... A este azúcar... A ver, uno, dos, tres, a este azúcar llega. Llego, no hay problema. Y a esto llego también, así que no me perdí nada. No me perdí nada interesante, porque al mirar la ubicación, gané. No perdí nada. Ok, aquí está la costa. Bueno. Lancero, está muy bien el lancero, porque conserva las características del jaguar, que son... Bonificación de combate en bosque y selva. Cura 25 de daño si mata a una unidad enemiga. Tiene buena, la bonificación de otras unidades montadas es por ser piquero nada más, por ser lancero. Montarás, o sea, mueve doble en bosque y en selva. Bien. Y eso vamos a movernos por bosque y por selva. Vale. Vamos a ver, el menos interesante de las bonificaciones. Vamos a ir haciendo círculos alrededor de la ciudad. Vamos a ver qué vecinos nos tocan. Ok. Interesante la zona de salida. Con bastante río. Bueno, aquí parece haber desierto. Si será un desierto extenso o no. Ok. No voy a irme mucho por acá, porque pierdo la bonificación de movimiento. Montarás. Un momento. Gemas. A ver, ¿puedo comprar esta casilla? No, todavía no. Ni es cerca. Bueno, vamos a... Vamos a dejar de crecer un poco. Pero quiero sacar rápido... Voy a sacar otro jaguar más. Me interesa tener unos cuantos jaguares. Porque, además de todo... El jaguar... Con el tiempo se puede actualizar a todas las unidades que son más interesantes. Como... El mosquete, el fusilero... Bueno, primero que nada, el... Soldado con espada, soldado con espada larga... Mosquete, fusilero, infantería y demás. Siempre conservando sus unidades... Sus características de montarás y demás. Entonces es interesante... Construir una buena cantidad de jaguares... Ni bien empezamos, mientras todavía estén disponibles. Antes de que se... Digamos... De que salgan de las opciones... Cuando se les tienen... Unidades mejores. Así sea que... Tenga que tener un pequeño... O ganar poco dinero... Por tener que mantener muchos jaguares... Vale la pena, me parece a mí. Tener, al menos... Yo voy a intentar hacer... De aquí a que... Dejen de estar disponibles los jaguares... Voy a intentar hacer cinco. Y cuidarlos... Así que no me los maten. Vale, por aquí no. Cuando... Jugamos con cualquier civilización... Dice acaso el bárbaro al alfarero... ¿Qué es lo que haces? Cuando jugamos con cualquier civilización... Y vemos un bárbaro... O un campamento bárbaro... Lo único que vemos es un problema... Pero cuando jugamos con... Con los aztecas... Cuando vemos algún bárbaro... Vemos una fuente... De ingresos de cultura... Porque nos dan cultura por matarlos... Así que no voy a quitar... Este... Este... Campamento... Sino que sigan saliendo de aquí... Bárbaros... Y los puedo ir... Matando y ganando cultura... A ver... Vamos por la minería... Porque me da cosas interesantes... Que necesito por aquí... Y me habilita las... Investigaciones para quitar selva y demás... A ver... Uh... Tintes... Uh... Tintes... Y aquí tengo gemas... Estaría interesante poner una ciudad por aquí... Por aquí... Sería una buena ubicación esta... Para una ciudad... Porque me daría acceso a las gemas... Me daría acceso... Creo yo... A ver... Uno... Dos... En principio me daría acceso... Al tinte... Y además estaría... Al lado de una montaña... Para las bonificaciones científicas... Ok... Vamos a ir por el... Por aquí... Por el norte... Por ahora... No me interesa demasiado... Florarlo... Por el desierto... Aunque tal vez con el tercer batidor... Sí lo haga... Ok... Hasta aquí... Exploro... Hasta aquí me interesa explorar... Por ahora... Aquí digo... Ingresos de cultura... Si lo matamos... A ver... A ver... Bueno... Lo matamos... Y nos da... Siete de cultura... Y ya estamos cerca de la... Política... Muy bien... Bueno... Por ahora... Me quedo en tres... Jaguares... Luego cuando mi economía sea más próspera... Vamos a hacer más... Pero vamos con un santuario... Por ahora... Ya tenemos ascenso... Vamos a ponerle terreno... Lucha en terreno abrupto... Sí... Que sea... Imparable... El terreno abrupto... Vamos a explorar un poquito hacia el norte... A ver qué hay... Además... Lo bueno es que tengo este... Lancero que contra... Contra... Barbaros va a ser aún más efectivo... Para matarlos más rápido... Bueno... Aquí... No tengo unificación de movimiento... Al pasar por el pantano... Bueno... Marfil... Interesante... Los recursos de esta zona... Eh... Por aquí... Ah... Bueno... Mis primeros vecinos... Mis amigos los Yuyoni... Bueno... El hecho de tener a los Yuyoni como vecinos... Como vecinos y como rivales... Bueno... No sé... Son bastante expansionistas... ¿No? Comen bastante territorio con sus ciudades... Así que... Vamos a ver qué pasa con eso... Qué tan cerca están... Porque... La verdad es que... Cuando fundan una ciudad... Bueno... Yo ya he jugado con los Yuyoni... Así que... Eh... Engloban bastante territorio... Sofía... Ajá... Militarista... A ver... Que hay por el sur... No tengo la intención de hacer... Una civilización demasiado extensa... Sino... Más bien dedicarme... A la microgestión... Me parece... Porque... Veo que... Cerca de mi capital... Hay terreno bastante apto... Para ciudades... Como puede ser aquí... Como puede ser por aquí... Tal vez... Por aquí... Con el marfil... Entonces yo creo que... Con unas cuatro... Máximo cinco ciudades... Mías propias... Fundadas por mí... Estaría bien... Y luego... Tal vez... Se verá... Como va la partida... Si hay alguna conquista... O... Se verá... Lo vamos a dejar aquí... Explorando... A ver si... Aparece algún... Bárbaro por aquí... No es que por el momento... No me interesa... Irme a explorar muy lejos... Quiero tener a los jaguares... Para matar bárbaros... Que se vengan cerca de mi capital... Para ganar cultura... Ya habrá tiempo de explorar un poquito más... El mapa... Los pobres de espíritu heredarán la tierra... Pero no sus derechos mineros... Ahora vamos por... Desecar ciénaga... Quitar selva... Bueno... Esto me interesa... La cantera... A ver... Cultura... Bueno... Jugando con los aztecas... La primera política que me gusta sacar siempre... Es la de honor... Abrir honor... ¿Por qué? Porque me da... Cultura... Cuando mato bárbaros... Lo cual se suma... A la bonificación que ya tengo... Entonces me da el doble de cultura... Si antes el arquero... Si no me equivoco... Me dio 7 u 8 de cultura... Cuando lo maté... Ahora me daría... 14 o 16... Lo cual es muchísimo... Más allá de que después... No siga desarrollando... La rama del honor... Abrirla... Ya... Me justifica... Me... Vale la pena... Con la cultura extra... Que voy a matar... Que voy a ganar... Al matar a los bárbaros... Ya... Es suficiente... Bueno... Hasta aquí llego... Exploración... Se ha fundado un panteón... ¿Quién ha fundado un panteón? Una asociación desconocida... Más 30... La fuerza... De combate a distancia de las ciudades... Ok... Aquí están... Los yoshoni... Por aquí parecen estar... Cerca... Pero... Pero... Este desierto... Hace unas veces... De barrera natural... Eh... Un poco... Está bueno... Porque las ciudades... Las civilizaciones de la IA... No... Suelen fundar ciudades... En medio del desierto... No fundaría... Una ciudad aquí... Sería muy difícil... Si pusieran una ciudad aquí... Porque sería muy productiva... No tendría acceso... A muchos recursos... Este sería... Seguramente... Englobado por Sofía... Así que no hay nada interesante... Por ahí... Está bueno... Tal vez... Eh... Los yoshoni... Se... Se van a volcar... Hacia esta zona... O hacia el norte... No sé cómo será el mapa... Por allí... Y vamos a quedar ahí... Un poco separados... Por ese desierto... Ok... Hasta aquí llego también... Esta es una zona interesante... Parece... También para poner una ciudad... O aquí... No... Aquí no... Tiene que ser... Algún recurso de pesca... Azúcar... Plátanos... Y algo que pueda haber por aquí... Tengo que construir algo... A ver... Si o si necesito el granero... Porque si no, no estoy creciendo... Y eso ya... Me parece que... Tal vez sería interesante... Ya cambiar esta casilla aquí... Para empezar a crecer la vuelta... Este aquí... Este aquí... Necesito ahora sí... Crecer... En población... Ya... Ya he construido lo que quería construir... Más rápido... Lo que era más urgente construir... El panteón para sacar... Algún... No tengo pensado... En esta dificultad... Es difícil dominar la religión... Así que... No tengo pensado eso... Pero sí sacar algún panteón... Que me pueda servir... Que me pueda hacer interesante... Ok... A ver... A ver... Gente se saca... Eso... Eso quería ver... Cultura... Cultura... Cultura para... Cultura para mi pueblo... Estados Unidos... Bueno... Creo que... Creo... No estoy del todo seguro que... Las civilizaciones incluidas en esta... En este safe... Son todas... De América... Adiós... ¿Dónde estaba? Estados Unidos... No lo encuentro... El batidor de Estados Unidos... Se acercó a mi capital... No... No lo veo... No sé de dónde habrá venido... Del sur... Tal vez... Al igual... Vamos a volver... A ver... Ahí está... Gano cultura... Matándolo... No importa que sea una unidad... O que sea la ciudad... O que lo mate... Pero claro... Si lo mata la unidad... Gana experiencia... Además... Vamos a ver aquí... Como... Como lo mata... Como se cura... Como ganamos... Mucha más cultura que antes... A ver... Se cura un poco... 16 de cultura me dio... Y ahora estoy... Bueno... Muy bien, la verdad... Estaría bueno tener otro campamento... Bárbaro cerquita... Pero bueno... Eh... Si... El dinero no me viene mal... Y la verdad... Que sepan la ubicación... Por el momento... Me veo... Dentro de todo... Protegido... No... No estoy en una situación... Muy expuesta... Mi capital no está en una situación... Muy expuesta... Así que... No hay problema... No hay problema... Que sepan la ubicación... Salvo que... Hubiera una civilización por aquí... Eso me podría dejar... Un poco expuesto... Pero si no he visto... Batidores saliendo de aquí... Eh... Veo difícil... Que haya una civilización por ahí... A ver... Eh... Terreno abrupto... Que se cubre... Volvemos con este... Ya no me interesa... Por el momento... Voy a conocer... Más el mapa... Bueno... 20 de fe... Muy bien... Para fundar un panteón... Viene muy bien... Y aquí termina... Parece... Una ubicación también... Por aquí... Es interesante... Para fundar... Eh... Una ciudad... Para acceder al... Marfil... No sé que habrá por acá... Si habrá algo... Creo que no... Da la impresión de que es la costa... Me gusta la salida... La zona de salida... Más allá de... Más allá de... No gustarme demasiado... Tener tan cerca... A los... Yohyoni... Con sus... Megaciudades... Bueno... El pueblo más cultivado... Al principio... Voy a estar un poco mal... Porque... Las civilizaciones... Manejadas por la IA... En esta dificultad... Empieza con muchas bonificaciones... Voy a tener que remontar... Con el tiempo... A ver... Por ejemplo... Una ciudad de aquí... Uno... Dos... Tres... Me daría acceso al marfil... Me daría acceso aquí... Al plátano... No sé si... Me daría acceso a algún recurso marítimo... Pero bueno... Creo que justifica... Pero bueno... Vamos a ir viendo con el tiempo... A ver... ¿Qué puede ser interesante? El que me da... Beneficios por... Las canteras... Podría ser... Más una agricultura por plantaciones... A ver... Más una agricultura por ríos... No... Más dos de fe... Por canteras... Eso sería... Cuatro de fe... Pero no tengo más canteras... En otro lado... No... Más una... Alimentos... Cítricos... Trigo... Había una que tenía que ver con... La... Con la selva... Más una agricultura por las canteras de selva... Ahí está... Vamos a poner esto aquí... Que me da... Dos de comida... Y uno de... Cultura... Vale... Aquí... Tenemos vecinos... Que están bastante cerca también... Que podrían ser candidatos a ocupar esta zona... Si no me equivoco... Brasil... Emperador de Brasil... Tengo poco tiempo para agradecer... ¿Qué traes aquí? Bueno... Brasil... Nuestro segundo vecino... También peligroso... En el sentido de que... Tiene buenas bonificaciones... Para buscar una victoria cultural... Que es una victoria que... La IAP... Suele buscar... Que le gusta buscar... Así que... Está bien... Que nosotros... Vayamos... Potenciando nuestra cultura... Digamos... Por ahora... La ganamos... Por medios... Externos... Por el... Por matar... Unidades enemigas... O por... O por el terreno... Pero estaría bien que... Construyamos... Cosas... Estos edificios... Y maravillas... Que den... Un flujo de cultura constante... Yo creo que... La primera ciudad... Que querría construir... Sería aquí... A ver si le puedo ganar... Estos... Recursos... A los... Brasileros... Que seguramente... O tal vez... Me ganen... Porque en esta dificultad... Construyen colonos... Bastante rápido... Y tal vez... Me ganen... Esa zona... Deberíamos prosperar... A través del comercio... Está bien que sepa... Está bien bajada... Estamos ahí nomás... No pasa nada... Me da un dinero extra... Estos también... Tres... Estoy ganando... Ok... No sé si... Podría poner una ciudad... Por aquí... Por ejemplo... Y acceder a este... Recurso de pesca... Marfil... Bueno... ¿Con quién están peleando? Supongo que... Con un... Con un... Bárbara... No creo que estén en guerra... Ya los Yoyoni... Contra los... Brasileros... Panteón de... Más uno de cultura... Por pastizales... Campamento bárbaro... Está bien eso... Qué manera de extenderse... Por aquí... Se han creado una segunda ciudad... Y... Se han englobado bastante... Territorio... Me da bueno que yo comprara... Esta casilla... Y luego comprara esta... Y me la asegure... Como... Comentaba... Evitan... Esta zona... Sin duda que... No hay nada interesante... Para poner una ciudad aquí... Bueno... Ahora vamos a ir por... Eh... Por tradición... Vamos a ir por tradición... Ganamos... Más tres de cultura... En la capital... Bueno, sin duda que otra de las ventajas aquí también, si hubiera puesto la capital aquí me da una cierta protección al río, que de este lado no la tengo, de cara a los ataques que puedan venir a esta zona, pero bueno, es cierto que ya fundando la ciudad en la colina ganamos una bonificación defensiva. Bueno, este va a quedar apostado aquí en el norte, a ver si puede pescar alguno de los bárbaros de este campamento. Qué felices aquellos cuyas murallas ya están levantadas. Vamos a ir ahora por escritura, porque si no nos estamos atrasando un poco. Y vamos a hacer monumentos, no, los voy a hacer con la política. Vamos a hacer un trabajador, ya es hora de hacer un trabajador. Luego tal vez un jaguar y ya un colono, o un colono y un jaguar. Lo bueno también de los jaguar es que por lo menos imponen un poco de respeto, más que un guerrero, para que no nos ataquen tan pronto. No sé si esto es un lago, no, creo que no es un lago, pero parecería ser un lago, un gran lago, lo cual si pongo una ciudad por aquí me daría más comida. Pero no, no sé si siendo un lago, no, creo que no es un lago, debería decir esta silla de lago o algo de eso. ¿Cuánto ganamos de comida? Cuatro. O un poco más de producción. No, perdón. A ver, vamos a meternos con la producción ahora, así sacamos rápido al trabajador. Y crecemos un poco más lento, pero bueno. Ahí está, ganamos más producción y más oro aquí. Sofía busca a los Estados Unidos. Yo no sé dónde están. Sofía, la verdad, me interesa que sean militaristas y características. Bueno. Vamos a poner aquí a ver si vemos bien en qué momento sale un nuevo bárbaro. Bien, bien. ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! Bien, porque vamos a ganar una buena cantidad de cultura. Aquí vamos a ganar 14. Tenemos un ascenso, vamos a ponerle a todos terrenos abruptos como primer ascenso y luego veremos si le pongo terreno llano o le pongo defensa contra ataques a distancia. Este tiene ascensos, este tiene ascensos. Acá ganamos 16. Este se cubrió completamente además. Y ya estamos con la cultura necesaria para otra política. Bueno, no tardaron mucho en construir la gran biblioteca, que es una maravilla que suelen hacer bastante rápido y más en estas dificultades. Y vamos a ir ahora por... No, vamos por esta. Las unidades de guarnición no tienen costo de mantenimiento. Voy a tratar de poner esta en la ciudad. Un campamento. Un panteón fundado por... Otra civilización desconocida. Este da más uno de alimentos que son los campamentos. Fortificado. Vamos a explorar un poquito el norte. A ver si salió alguna unidad de por aquí. Vamos a hacer hasta el turno 40 en este primer capítulo de presentación. A ver cuánto falta para el trabajador. Dos turnos. Dos turnos. Ah, está vacío. Este campamento. Lo podríamos... Bueno. Podríamos ir a él. Creo que principalmente porque si no van a ir los estadounidenses. Alguien va a ir, si está vacío, alguien lo va a ir y va a ganar ese oro que nos da cuando entramos en un campamento. Bueno, vamos a ver si trabajamos primero. Yo creo que primero el mármol. Me parece más interesante. A ver este aquí, ganamos un poquito de oro al no costarnos mantenimiento del jaguar. Vamos a hacer colono y... Si cambiamos por jaguar, ¿cuánto tarda la ciudad en crecer? 8 turnos, no justifica. Entonces vamos con colono-jaguar. Ahí está. De hecho, vamos a cambiar esto acá porque es la que vamos a trabajar y que nos va a dar más producción. Esto está bien así. No me ganás, te gano yo. Ahí está. 25 de oro extra. Stonehenge ahora se ha creado otra civilización lejana. El que destruye un buen libro mata a la propia razón. Ok. Ahora sí, vamos por calendario. No es prioridad tanto el arquero en este caso, aunque voy a tener que hacer algunos. Porque con los jaguares voy tirando. Primero vamos por calendario y después sí tiro con arco. Y después, esto para quitar selva. Y después ganadería. Y ya después veo. Bueno, ya me pasé el turno 40. Vamos a seguir hasta el 50 ya que estamos. A ver si podemos hacer alguna cosita más. ¿Con qué campamento quiere acabar? Sofía quiere acabar con ese campamento. Pero yo no quiero acabar con ese campamento. No sé. No sé si cumplir esa misión o no cumplirla. Bueno. Porque el tema es que si no lo hago yo, tal vez venga alguien a hacerlo. Vamos a ver un poco si viene alguna civilización extranjera a querer cumplir esa misión. Así lo hacemos nosotros. Siete turnos para la cantera. Nada para hacer este turno. Si se han expandido, se han expandido para otro lado. Aquí está muy interesante. Pero ya sería extenderme. Ponerme por aquí sería extenderme demasiado. Me voy a quedar por aquí. Y si puedo englobar a dos de gemas, estaría fantástico. Aunque no llegue a ningún recurso marítimo. Aún así, esta zona creo que vale la pena. Y el hecho de ponerla al lado de la montaña también está muy bueno. Así que creo que esa nueva ciudad va a ir acá. Bueno, a ver. ¿Dónde dejamos a este? Lo dejamos. Por aquí. Ya que el campamento en el norte no está más. Bueno, a mí en lo personal me gustaría un mapa, a ver si hay un mapa con bárbaros un poco más agresivos, ¿no? Así tengo más cultura todavía. Vamos a atacar. Y estas unidades bárbaras son estos soldados con hacha. Son bastante poderosos. Soldado con hacha, sí. Y al ser bastante poderosos, también me va a dar más cultura cuando lo mate. No sé si tiene una fuerza de 9 o de 10. Ok. ¿Cuánto me dan? 18. Sí, 9. Bueno, estoy sumando cultura. Bastante rápido. Vamos a curarnos un poco para el próximo combate. Tenochitlán tiene mármol, sí. Sigue entrando en la época clásica. Casi todos. Yo voy a estar último cómodo para entrar en esa era. Y bueno, pero ahora tengo un poco más de felicidad. Tengo un poco más de producción. Vamos a ir a trabajar la cantera aquí. En la piedra. Estamos a un turno del color. Vale. Parece que Pedro tiene algunos problemas de alimento por el momento. De trabajar la zona de alimento. Enséñanos, pues, a contar nuestros días para que adquiramos un corazón sabio. Ok. Seguimos ahora con tiro con arco y ya tenemos nuestro colono. Que va a ir a la mano de este jaguar. Vamos a ir para acá. Aunque el jaguar va a mover más. Y ya tenemos otro jaguar produciéndose. Podríamos agregar uno más. No sé, pero vamos a ir primero con la biblioteca, que es importante. ¿Qué pasa, amigo? Batidor. Otro más. No me han dado ni tiempo de recuperarme del todo. Uh, y uno por acá. Qué bueno. Bueno. Sí, bueno, pero hay que tener cuidado también. Vamos a proteger al colono. Ya me pasé otra vez el turno 50. A este ritmo voy a grabar el desplay en un solo capítulo. El video más largo en la historia de YouTube, más o menos. Aunque sé que hay videos realmente muy largos. Así que no sé si sería el más largo. Siete turnos para la cantera. Y unos... Bueno, dos turnos para la política, naturalmente. Pero ahora voy a ganar un poco de cultura acá. Esta unidad ha ascendido y le vamos a poner... Terreno abierto. Se encarga de este. Aunque el ideal sería que se encargue este que no tiene ascenso. Tiene ascenso, pero le falta uno todavía. Este ya consiguió los dos. Que se pueden conseguir con un bárbaro. Y ya tenemos en el próximo turno política asegurada. Pero vamos a dejar el capítulo aquí. Les mando un saludo a todos. Y nos vemos en la próxima. Chau.